El turno de la mañana, el comentario de Felipe Romero Sánchez. Gracias, don Rosendo Tavares. Un abrazo nuevamente, don Álvaro en la distancia. Un abrazo a nuestro señor director, don Willy Rodríguez. Un momentito, a propósito de eso, si Rosendo está sentado en la silla del director, ¿Rosendo es ahora el director? No, eso fue porque se necesitaba la otra silla de allí. Y usted mismo me dijo que me sentara aquí. Pero ya está desocupada. Ah, pues me voy para allá otra vez porque no hay absolutamente ninguna otra intención. Ah, bueno, no, yo pregunto, yo no sé. Una de las sillas más difíciles es esa. Adelante, Felipe. Miren, Santo Domingo tiene tres salidas. Tranquilo, leyenda, tranquilo. ¿Qué es eso? Santo Domingo tiene unas cuatro o cinco salidas. El gran Santo Domingo, usted tiene el peaje de las Américas, pero si quiere evadir el peaje de las Américas, se va por la vieja carretera Sánchez, que sale a San Pedro de Macorís, a Quisqueya. Usted tiene la autopista del Nordeste, pero si quiere evadir el peaje, se va por la vieja carretera que va a Sabana Grande de Boyá. ¿Verdad? Esa vieja carretera de acá, de Vallaguana. Y está la carretera de Llamazá, Peralvillo, que era de Villamella, que también usted se quiere ir por ahí y se va. Son carreteras muy estrechas, peligrosas y de difícil acceso. Colegas y amigos, si Trujillo se va por la vieja carretera Sánchez, no lo matan. Trujillo iba por donde ahí marchó, por el malecón, donde fue interceptado y ajusticiado. Ahora se cumplirán 61 años. Pero que no fue la primera vez que lo estaban esperando porque estaba resfriado. Y ahí quedó Antonio de la Maza, dijo, coño, si no viene mañana por aquí, yo voy a Palacio y lo mato. ¿Verdad? Antonio de la Maza, que era un hombre de armas a tomar. Mocano, Mocano, padrino, padrino de Julieta Tejada. Entonces, ¿qué pasa? Que el día siguiente se iba por la vieja carretera Sánchez. Ah, ellos lo estaban esperando, como es natural, repito, en el malecón. Si se va por la vieja carretera Sánchez, los hubiera evadido. ¿Qué hubiera pasado después? No se sabe. Además, eso de que si hace esto, no pasa lo otro, ya eso es especulación. Pero quería dar ese dato, propuesto que tú mencionas. La vieja carretera Sánchez, la que Trujillo iba a tomar, se arrepintió y cogió por donde lo estaban esperando. Así es, don Álvaro. Y esa carretera Sánchez, obviamente, la vieja carretera Sánchez, él estaba, y todavía lo sigue, mucho más poblada. Esa carretera del malecón que se hizo a raíz de la Feria de la Confraternidad y el Mundo Libre. En 1955 era mucho más desolada. Y sobre todo a esa hora de la noche. Yo creo que él se sobretimaba siempre. Trujillo, de acuerdo a los datos históricos, era un hombre que se... Él se consideraba siendo predestinado. Él era un hombre sin miedo y sin temor. No le tenía temor a nada. Él pasó por un restaurante donde estaba el general Arturo Espallá, que se dice que estaba ahí en representación de la CIA. Graduado en West Point, uno de los militares más preparados del país. Jefe de la Seguridad Dominicana. Íntimo amigo de Trujillo, pero bueno. Y pasó por ahí, ¿verdad? El carro de Trujillo. Y él le hizo a la esposa. Él estaba con la esposa cenando y tomando unos tragos en la parte que daba hacia el malecón. Le dijo, mira, ahí va el carro del jefe. Y después entonces se dio cuenta cuando dos carros más siguieron. Ya había uno allá adelante. Y entonces dijo, hay peligro. Y efectivamente ahí empezó a sonar el tiroteo, toda la vaina. Y él va con la esposa. Pero cuando ve el tiroteo de ametralladoras y de todo, se devuelve a buscar al general Román Fernández, que era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, casado con una sobrina de Trujillo, pero que estaba involucrado en el complot. Detrás del general Arturo Espaillat, ¿verdad? En ese restaurante, el restaurante de la Feria Ganadera, ¿verdad? Había una persona muy conocida de nosotros. Hoy un distinguido médico, aunque no ejerce mucho la medicina, ¿verdad? Una figura muy polémica, amigo personal mío, ¿verdad? Estaba detrás, siendo ya joven. ¿Qué hacía ahí? No sabo. El hecho es que Trujillo era un hombre que no le tenía miedo a la muerte. Era una persona que se sentía predestinado. Era una persona que caminaba prácticamente, andaba prácticamente solo y era del tipo de gente que sabía que en cualquier momento le tocaba. Sabía, tenía la prevención interna de que él no iba a morir en su cama. Y vivía así, desafiando prácticamente el peligro. Y así lo relata su hija, que fue con una de las personas que él últimamente conversó horas antes de ser ajusticiado ahí en esa autopista 30 de mayo. Hablo de las carreteras nuestras, porque nosotros tenemos cuatro salidas con peajes. La salida que va hacia la carretera vieja Sánchez, la salida de la 6 de noviembre, la autopista Duarte, la autopista del Nordeste y la autopista de las Américas. De todas esas autopistas, las carreteras que van hacia el sur, y hablo de las dos, tanto la carretera Sánchez como la autopista 6 de noviembre, son las que tienen mayor nivel de operación, operatividad, de tránsito. Ya la 6 de noviembre superó a la autopista de las Américas, que es mucho decir. La 6 de noviembre superó, en términos de tránsito, la autopista Las Américas, de acuerdo a los datos estadísticos que se tienen. Y por supuesto en términos de recaudaciones también. Y en términos de recaudaciones, según lo que se ha dicho. Ahora, ¿qué está ocurriendo en esa 6 de noviembre? Que ahí hay un cuello de botella, que es un embotellamiento de tráfico que se inicia desde la avenida Luperón, esquina 27 de febrero, y se extiende hasta la Isabela Aguial, permanentemente, prácticamente 18 horas de las 24 horas que tiene el día. Y usted pasa por ahí a las 8 de la noche, y usted va a encontrar un embotellamiento de tráfico. Pero si pasa por ahí a las 6 de la mañana, y usted entiende un embotellamiento de tráfico que se extiende hasta el puente de Engombe. Ahora bien, en el día de ayer, el ministro de Obras Públicas anunció la intervención, y quiero saludar esa iniciativa del ministro de Obras Públicas de Línea de Asensión, anunció, informó, que ya está incluso habilitado el presupuesto para la intervención de esa zona, y buscar una solución al tránsito vial en esa zona. Y dentro de lo que es la solución del tránsito vial, se plantea la ampliación de el soterrado que comunica el carril este de la avenida Luperón. Usted ve que la avenida Luperón está dividida en una hileta central, es una de las avenidas más grandes, o creo que la avenida más ancha que tiene la ciudad, es una avenida a 8 carriles, con una hileta central. Cuando usted atraviesa la avenida 27 de febrero, en dirección sur-norte, obviamente que tiene que cruzar por debajo de la plaza de la bandera. Y eso le permite a usted interceder esa plaza sin mayores inconvenientes, pero interceda el tránsito que va en la 27 de febrero, en dirección este-oeste. Y ahí se organiza un embotellamiento de tráfico horrible. ¿Qué se está planteando? ¿Qué está planteando Obras Públicas? Bueno, está planteando la ampliación de ese soterrado, de manera tal de que los vehículos que vengan por la avenida Luperón, en dirección norte-sur, puedan cruzar por debajo de la plaza de la bandera, colocar ese soterrado, ampliarlo para los que vengan por la 27 de febrero, en dirección este-oeste-oeste-este, puedan pasar sin ningún tipo de inconveniente, y prácticamente elimina el tema de la rotonda en los giros que se dan ahí en la rotonda hacia tomar la avenida 6 de noviembre, la autopista 6 de noviembre. Y eso le va a permitir un mayor nivel de fluidez de tránsito, además de la intervención de la Isabela Guián, que es la que provoca el mayor cuello de botella. Yo creo que con la solución de esa propuesta, con esa propuesta que está haciendo el Ministro de Obras Públicas, se soluciona en más de un 80% el tema del tráfico en esa importante vía de comunicación que comunica la región sur del país con el centro de la ciudad de Santo Domingo. La gente no tiene la menor idea de lo que ocurre. Si nosotros tenemos embotellamiento de tráfico en el Puente Duarte, embotellamiento de tráfico real se tiene ahí en esa zona, próximo a la Junta Central Electoral y donde está el Tribunal Constitucional. A mí me ha tocado tapones ahí, Felipe y Rosendo, hasta de 55 minutos parada frente al Ministerio de Defensa antes de empezar a bordear la rotonda. 55 minutos de ahí hasta pasar la esquina de la Isabela Guián. Una cosa impresionante. Es así, pero ese embotellamiento se tiende mucho más acá, hacia la 27 de febrero. Creo que llega prácticamente, a veces llega ahí hasta donde estaba, donde está el INEMPRE, no, donde estaba el Instituto Agrario Dominicano. Donde está. Donde está el Instituto Agrario Dominicano. Pero hacia la Luperón se tiende más allá de la CAONABO. Hacia la Luperón se tiende más allá de la CAONABO. Entonces, eso hay que buscarle una solución y creo que la iniciativa y la propuesta que ha hecho el Ministro de Obras Públicas encaja perfectamente en esa necesidad. La propuesta que había... La paciencia de J.L.A.P. y menos con un colega tan brillante como tú, ¿verdad? Uno de los principales exponentes de la historia de los medios de comunicación y de la política también. Pero no estoy de acuerdo con eso, que tú has señalado ya varias veces. La Luperón. La Luperón, pues, para ser una mujer, bueno, para ser una prostituta. La Luperón, una maipiola. Y yo que no, la vía general Gregorio Luperón, que por demás es padre de la patria. Pero entonces, la Luperón no suena bien. Y para ti, como politólogo e intelectual, tampoco debe sonar bien. Es la autopista que lleva el nombre glorioso del general Gregorio Luperón. No la Luperón. Herminia. Gracias, don Álvaro, por su observación. Y es así. Y es la vía más importante en este momento. Estamos hablando que es una vía de 10 carriles en dirección contraria. Que no creo que ni siquiera la 27 de febrero pueda superar esa vía en términos de carriles. Es la vía de mayor importancia por el flujo de vehículos y el tipo de flujo de vehículos. Porque por ahí transitan la mayor cantidad de vehículos de carga posible. Es la vía que te conecta el Cibao con el Sur. Y es la vía que te interconecta prácticamente todo lo que es el centro, bordeando todo lo que es la parte del centro de la ciudad, hacia en dirección norte-sur, como una de las vías más importantes. Y de verdad, gracias por esas observaciones que hace con esta avenida general Gregorio Luperón, que inicia en la autopista 30 de mayo y que concluye allá bifurcándose en los próceres, atravesando la autopista Juan Pablo Duarte, allá en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Bien, nos llaman y nos reportan una situación de paralización en el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte. Nos llama nuestro amigo Jairo Ortiz, nos dicen, o ya hemos confirmado por otras vías, nos dicen que se han declarado en rebeldía los bomberos de Santo Domingo Norte, un cuerpo plagado de muchísimas necesidades. Hay problemas también con el pago de los salarios. Atención al alcalde Carlos Guzmán, allá en Santo Domingo Norte. Los bomberos merecen mejor atención. Además, Roseldo, excusa que te interrumpa, que alguien nos llame de Santiago, porque se habla de que hoy hay problemas en Santiago con los transportistas, sobre todo con los choferes. Los choferes están haciendo una serie de exigencias y se han declarado, aparentemente, se han declarado en huelga. Que alguien nos llame y nos diga qué está pasando. Muy bien, llévatelo cundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!